Oh, 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 oh Oh, 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 oh Young Kings, baby Esa nena tiene algo que no te puedo explicar Rompieron su corazón como si fuera de gritar Cuando se empañan los vidrios porque la pongo a gritar Soy culpable de que olvidara que el fulano de tal Eso no fue nada, pasa la página No sé cómo será, si ella no estuviera Tú eres más mía que tuya, tú verás Casi amanece la cortina, súbela Eso no fue nada, pasa la página No sé cómo será, si ella no estuviera Tú eres más mía que tuya, tú verás Casi amanece la cortina, súbela Esa nena tiene algo que no te puedo explicar Rompieron su corazón como si fuera de gritar Cuando se empañan los vidrios porque la pongo a gritar Yo es culpable de que olvidara que el fulano de tal El hurry me hizo Margiela, pa' que también te lo quedé Me la paso monitoreándola, tuve que bloquear de las redes Me hizo un fiesta pa' que me agrede Ella pone cacho en las redes A que él se la pasa roncándome Puede que lo vea y me enrede A ti te gusta sentirte deseada Si me preguntas no, no, yo no sé nada Voy pa' tu país en par de semanas Somos de los que siempre tarde se llaman Quise olvidar a aquel cabrón Quise pensar que hasta te podía leer el tarro Todos los niveles de calor Tocándose mientras yo manejaba se me declaró Esa nena tiene algo que no te puedo explicar Rompieron su corazón como si fuera de gritar Cuando se empañan los vidrios porque la pongo a gritar Es culpable de que olvidar a aquel fulano de tal Young Kings baby Eso no fue na', pasa la página No sé cómo será si ella no estuviera Tú eres más mía que tuya, tú verás Que si amanece la cortina, súbela Eso no fue na', pasa la página No sé cómo será si ella no estuviera Tú eres más mía que tuya, tú verás Que si amanece la cortina, súbela Le doy los buenos días con el mañanero Me tengo prohibido Que llame por cámara cuando el carro vaya lleno De donde quiera que ella esté andando me la llevo Y dile a aquel cabrón que no me esté roncando Que me diga cuándo y dónde yo le llevo Yo sé lo que le muerde Que ahora mismo si el que la ve ya quiere te le levo Aunque tú eres mía ahora es Esa nena tiene algo que no te puedo explicar Rompieron su corazón como si fuera de gritar Cuando se empañan los vidrios porque la pongo a gritar Es culpable de que olvidar a aquel fulano de tal Húchame la culpa a mí que se joda a todos mis lados Y en Argentina, ahora mismo en Buenos Aires Específicamente, pero Tento ir pa' tu país, ¿víte? Pa' que sepa, no más ¿Viste? No, 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 no No, el video ¿Viste? Gracias.